¿Tú crees que voy allá? Sin nada hay que encontrar No ves que ya al morir En mi patio no todo estás Y cuando vas estoy Y a tus problemas voy Intento escuchar Los momentos que se van Y la sorpresa que no compartes Ya no sé si fuera Ya no sé si quiera buscarte Los sueños que deshaces Ya no sé si fuera Ya no sé si quiera encontrarte Necesito más De tu velocidad Quisiera alcanzar Lo que nadie te da Y la sorpresa que compartes Ya no sé si fuera Ya no sé si quiera buscarte Los sueños que deshaces Ya no sé si fuera Ya no sé si quiera encontrarte La sorpresa que compartes Ya no sé si fuera, ya no sé si quiera buscarte Los sueños que deshacen Ya no sé si fuera, ya no sé si quiera encontrarte